Venite a todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia. A todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno es su terna gracia.